Estás cansada, déjala de la almohada, vístete, vamos No tenemos besada, va a tener la cama, como es que Y ya estábamos con el primero, como es que Aquella noche ha friado el calor Y no va con nuestras dudas Y pasamos en un escorso de su dilema Aquella noche ha friado el calor Este segundo nos ha friado Después de tres, se nos tocó Me disimulé, pero ella no De un cañón Mira, donde pongas la mano A quien está mirando, pero ella no Vamos, sabes que es un cabello No te sentimos el juego A treinar Hoy seguimos el mar Y nos dábamos con el primero, como es que Aquella noche ha friado el calor Un minuto cuando nos escurró Y pasamos en un escorso de su dilema Aquella noche ha friado el calor Este segundo nos tocó Es muy fácil Y nos dábamos con el segundo nos tocó Y nos dábamos con el segundo nos tocó ¡Gracias!